Mover la creación, la innovación y la producción cultural y servir también de causa el desarrollo de proyectos de jóvenes artistas y creadores y creadoras, en este caso en el concreto en el ámbito audiovisual. Reforzar los efectos transversales de la creatividad y la creación apoyando también propuestas artísticas capaces de relacionarse con otros sectores y potenciarlos, especialmente los relacionados con la puesta en valor del turismo y el patrimonio cultural.